Preocupación ante nuevos casos de ébola La Organización Mundial de la Salud aseguró el viernes que el riesgo de propagación en la República Democrática del Congo es alto y que se está preparando para lo peor. La OMS ha registrado 32 casos confirmados o sospechosos de ébola y 18 fallecimientos entre el 4 de abril y el 9 de mayo. Tenemos tres trabajadores de la salud infectados y hasta ayer al menos uno de ellos murió. Y sabemos que los trabajadores de la salud realmente pueden ser un factor de amplificación para este tipo de brotes. La OMS espera poder llevar material sanitario a la zona creando un puente aéreo, ya que no existen pistas de aterrizaje. También aguarda la autorización del gobierno congoleño para empezar a distribuir una vacuna experimental contra el ébola. Las vacunas ya se usaron durante la epidemia de 2014 en Sierra Leona y Guinea. La epidemia de ébola más importante de la historia se produjo en el oeste de África entre 2013 y 2016. Dejó 11.300 muertos, de un total de 29.000 casos, en su gran mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona. La epidemia de la ciudad 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 de la